Porque nos encanta a los dos ver El Conquistador y siempre estamos en plan pues eso no sé qué tal, comentando y hemos dicho ¿por qué no vamos a ir nosotros también para que nos vea la gente? Pues que podemos también, ¿no? Pues yo creo que la risa, la frescura, vamos a decir, que siempre se dice y que soy divertida y que ¿por qué no voy a ir yo? Que también puedo, ¿no? Vamos a decir. Pues yo te digo, pues yo estaría... intentaría hacer lo máximo posible. Si se puede hacer alguna trampilla, también se hace, hay que ser pillo y bueno, pues a pasarlo bien, digo yo. ¿Crees que ganarías? Para nada. ¿Para actitud? Actitud, eso sí, eso le pondría ganas, pero yo creo que hay bastantes mejores que yo y hay que ser realistas. He estado viendo estos últimos años el casting y me ha gustado mucho bueno, el casting, el programa El Conquistador y me ha gustado mucho esto y nada, me ha animado a ver qué tal. Pues diversión, no sé, de todo un poco, a ver lo que surja. ¿Te ves como ganador? Hombre, claro, si te presentas por algo será, ¿no? Hay que intentar ganar o... Pues han sido un poco duros, yo creo, no sé, están estado ahí metiendo cizaña un poquito y no sé, a ver si hay suerte. Hombre, llevo varios años intentándolo y bueno, siempre me ha gustado el programa y creo porque bueno, físicamente puedo estar bien o sin más. ¿Te has animado más de una vez al casting? Sí, esta es la tercera que vengo ya, o sea que ya... ¿Y esta vez habrá suerte? Esperemos que haya suerte, la tercera es la vencida. Humor, humor, chispa y alegría, no sé, bromas y... ¿Te ves como ganador? Bueno, como ganador es difícil, pero bueno, bastante para dar guerra, sí. Bueno, pues la verdad que tenía... Y suelo seguir siempre todos los programas y la verdad que me gusta el tema de este programa. Y entonces, pues bueno, pues he dicho, va, venga, 10 y 11 casting en Bilbao, me voy a animar. Sobre todo, ponérselo difícil a la gente que vaya. ¿Te ves como ganador? Sí, como ha comentado mi compañero, es difícil, pero bueno, sí, se podría intentar por lo menos. Dar guerra daríamos, fijo. Pues llevamos viéndolo desde pequeños y no sé, yo estaba esperando a tener la mayoría de edad para poder venir y ahora, pues que ya la tengo, pues con unas ganas tremendas. Sé que es muy improbable que me cojan, pero yo creo que si me cogen puedo aportar algo. En plan risas así, somos bastante cachondos. Somos las risas, podemos aportar bastantes risas. ¿En tu caso? En mi caso, pues igual demasiadas risas también, porque al final, pues yo tengo 20 años y llevamos dos años aquí viniendo. Y sí, al final, pues eso, un poco vidilla y igual sorprender a más de alguno, porque al final es un reto personal y me gustaría, me gustaría hacerlo. Callarle la boca a más de uno. Exacto. Porque siempre, bueno, nosotros hay que no, nuestra forma física tampoco es espectacular, pero siempre nos han dicho que en los deportes pues tenemos algo que se sorprende. Un doncillo para los deportes y hay que aprovecharlo, hay que demostrar un poquito más. Callar bocas, más que nada. Eso es. Yo, por mi parte, callar bocas. La experiencia, para mí la experiencia, porque es, yo creo que para la vida cotidiana te puede llegar a servir, pues valoras, llegas a valorar bastantes cosas como la comida, pues las amistades y así, yo creo que te puede venir muy bien. Y tener a algún grande como Corta o Juanito, que son ídolos al final viendo tantos años el programa y gustaría un poco compartir un poco esa experiencia con ellos y con todos los compañeros, está claro. Pues me veo muy motivado para ganar y vengo más que nada para ello, para ganar. O sea, no he hecho nunca ningún casting, no me he presentado nunca y vengo porque me veo capacitado para ello. Me veo físicamente muy bien, mentalmente muy preparado y ya te digo, que me veo con ganas y con ilusión y me parece una experiencia muy bonita y es una oportunidad que te da el Conquis y es algo que me gustaría hacer, vamos. Me veo, yo me veo muy dentro ya.